La Asociación de Universidades de América Latina del Caribe para la Integración Agualpi nació de esa visión que tenían algunos funcionarios y destacados jerarcas de la educación superior que buscaban esa integración del pueblo latinoamericano. Entre ellos estaba el doctor Gabriel Betacur Mejía, creador del ICETEX y fundador de la asociación con algunos otros, como digo, miembros de Argentina, de Brasil y de Ecuador. Entre ellos buscaban la integración de la educación superior como un motor para el desarrollo de las naciones. Y así es como nosotros hemos querido trabajar estas filosofías. Queremos desarrollar a través de la integración de estas 78 instituciones de educación superior que estamos vinculados a la asociación, buscar estrategias de integración. Entre esas estrategias de integración se encuentra todo lo que tiene que ver con la cátedra de integración latinoamericana que en este momento llegamos a su sexta versión y que desarrollaremos entre el 29 y 30 de septiembre de este año. Allí lo que se busca es desarrollar una serie de actividades desde el punto de vista de la investigación y de la articulación entre las diferentes instituciones y semilleros de investigación en busca de esa integración tan anhelada por parte de los fundadores de la asociación y de la asociación misma. Dentro de esas connotaciones está la premiación que se tiene. Allí hay un primer puesto con una premiación de mil dólares para desarrollar su proceso, un segundo lugar con 800 dólares y un tercer lugar con 600 dólares. Entonces allí se viene trabajando todo lo que son estas diferentes posibilidades de integración y sobre todo motivar a través de este tipo de actividades que probablemente no sean mucho, pero por lo menos sí generan una semillita en aquellos semilleros de investigación para mirar cómo se puede articular los pueblos de Latinoamérica. Creemos que eso es fundamental para este tipo de desarrollos. Y otra actividad que también está muy relacionada con la cátedra y que todo fluye hacia los adecuados resultados de la misma es también el cuarto encuentro de investigadores y grupos de investigación enfocados a lo que es este tipo de actividades de investigación. Buscamos que a través de los grupos de investigación y de investigadores particularmente también se pueda potenciar aquellas características y actividades que debe tener la integración latinoamericana. El evento, como es la cátedra, pues va a tener una actividad formal como tal en la Universidad del Área Andina. Allí ya hemos desarrollado las diferentes actividades para que conjuntamente con la Universidad del Área Andina se pueda desarrollar adecuadamente el evento de la cátedra. Creemos que estos eventos secuenciales simplemente lo que facilitan es la integración como los más manifestantes. Estamos todos convocados para el 29 y 30 de septiembre en la Universidad del Área Andina.